¿Qué es el debate colectivo? ¿Qué es el debate colectivo? ¿Qué es la necesidad que tenemos de... Nosotros la llamamos de pensar la etapa. Sonia reiteradamente plantea cómo pensar la estrategia de la articulación y de la resistencia en la etapa. En esta coyuntura. ¿Cuáles serían los sujetos sociales con los cuales nosotros tenemos que vincularnos para construir esa resistencia? Y yo como provocación fraternal propongo que no nos alcanza con los sindicatos y la academia. Entonces, ¿cuáles son los otros espacios en los cuales nosotros necesitamos construir articulaciones? Porque estamos perdiendo en los medios de comunicación, estamos perdiendo en el poder judicial. Ahí tenemos pocas posibilidades de articulación en los espacios decisivos para la construcción de políticas públicas. Y nos queda un debate que hay palo a palo con el poder legislativo. Que sería el otro espacio con el cual no se queda en el marco de lo que es el plan de lucha. Que no se reduce a la movilización y al paro, sino también se amplía a la construcción de leyes que nos permitan tener marco normativo para poder avanzar en determinadas etapas de coyuntura y para poder resistir en otras determinadas etapas de coyuntura. Entonces, me parece que ahí tenemos que pensar cuál es el trabajo legislativo, cuál es el trabajo parlamentario que nos estamos dando, pero cómo lo debemos seguir consolidando. Cuáles son las alianzas que necesitamos hacer en esta coyuntura para frenar el ajuste y para también avanzar en la construcción de un proyecto que ahora el otro desafío que me parece histórico que tenemos, si nosotros como sindicatos, como universidades, tenemos como horizonte la construcción de un proyecto educativo o la construcción de un proyecto político educativo y cómo nosotros podemos o no podemos construir ese proyecto político en el cual va a poder ser posible el proyecto educativo que estemos pensando. Porque si no sigue siendo una buena idea, en un contexto en el que todo va para atrás. Entonces, cuando si no están las condiciones objetivas, materiales para poder avanzar, va a ser muy difícil. Entonces, ¿cuáles son los planes de lucha que nos tenemos que dar? Como dice Sonia, que por supuesto no sean endogámicos, que sean nuevos planes de lucha, como que esté acompañando el Conado. Bueno, también en un debate si los nuevos planes de lucha encuentran la globalización, ¿será globalizar la lucha o será internacionalizar la lucha? Nosotros por defecto profesional venimos de organizaciones en las que nos inscribimos como internacional, en las que los trabajadores nos afiliamos a partir de proyectos internacionales de la educación. Entonces, ¿es internacionalizar la lucha, la defensa, o globalizarla, reproducir el mismo modelo que ellos nos imponen del poder hegemónico? Es un debate que por ahí en algún momento lo podemos plantear. La otra cuestión que me interesaba es la cuestión que planteó Sonia, el problema de lo que está en peligro de la escuela pública es la democracia. Y ahí, debatido en esos días, estuvimos trabajando muy fuerte con los compañeros de educación superior, las distintas comisiones, y nosotros estamos planteando fuertemente salir a dar la pelea por el derecho social y la educación superior. Como si empezaron a plantear, reposicionar esta palabra derecho que justamente la derecha no usa. Si hay una palabra que ha desaparecido del discurso de la derecha, es derecho. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no plantear la batalla desde el derecho a la educación superior? Porque el argumento tiene que ver con la medición, los resultados, es decir, de cada 100 pobladores, solo dos terminan en una universidad. Es ese criterio de medir por el egreso, por el resultado final, por la obtención de un título, y no analizar la institución universidad, la institución de educación superior, como una instancia que contribuye a la democratización. No de la escuela, sino de la sociedad. ¿Por qué no alguien puede ir a la universidad para estar dos años en la universidad y estudiar? Por el hecho de estudiar. ¿Por qué solo medir si ese tipo terminó? Porque esos son espacios que contribuyen a democratizar las relaciones sociales, los vínculos, y formar ciudadanos en el ejercicio pleno de la democracia. En instituciones donde la democracia justamente está permanentemente en juego y en práctica. Entonces, me parece que tenemos que avanzar en esa idea. Y son muchísimas cosas, ¿no? Pero nosotros, inscritos en esta idea que plantea el compañero Corado, compartimos el espacio del movimiento pedagógico latinoamericano, creo que son las alternativas, avanzar hacia la proposición de alternativas, porque las vinculaciones que nosotros nos tenemos que dar tienen que ver con poder trabajar con los compañeros que aún siendo de la propia base de nuestros sindicatos, están votando a la derecha. Y la articulación entre el sindicato y la universidad también la tenemos que pensar es de los sindicatos que formamos en el Centroel, porque lo que está en juego acá es el trabajo. El trabajo como categoría que se confronta con el capital. Eso es lo que quieren decir. Por eso hay un matiz con lo que plantearon los compañeros, creo que acá no se está atacando a la docencia, se está atacando al trabajo docente. Para mí el ataque fundamental es a la idea del trabajo, porque se ataca al trabajo como construcción identitaria. Por eso se ataca la CETERA, porque es la confederación que se definió como trabajador. Se ataca a quienes, ejerciendo la docencia, se identifican a partir de la idea del trabajo. Esa es para mí la batalla final de estos tipos, porque quieren la sociedad de emprendedores, no de trabajadores. Porque los emprendedores no se podrán organizar nunca. Y los trabajadores sí. Por eso el ataque a los sindicatos viene por la categoría, no por el ser docente. Porque ellos también quieren ser docentes. Cris Morena la ponen como ejemplo de docente. Entonces, no atacan a la docencia, atacan al trabajo como categoría constitutiva y identitaria de los sujetos a partir de las cuales se pueden organizar mejores las resistencias contra el capital. Bueno, eso nada más. Gracias. 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 Gracias.